Hola, me llamo Juanmi Cristóbal, soy director de fotografía, colorista y editor. Especialmente me dedico al mundo del cine y la publicidad. Para contar historias, ya sea en una película, en un spot publicitario o en un vídeo para las redes sociales, hay una parte fundamental y esta es la edición. Para ello hay muchos programas similares, pero ninguno como Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere es el principal software de edición para publicidad, cine o contenido web. Las herramientas creativas de las que disponemos, su integración total con otros programas de Adobe como Photoshop, After Effects o Media Encoder, te permiten crear un material de archivo profesional en un entorno de trabajo muy ágil. Gracias a la cantidad de automatismos que tienen y a su integración con plugin de terceros, hace que tú solo te tengas que centrar en contar tu historia. Premiere puede con todo tipo de archivos y además sus sencillas herramientas hacen que puedas trabajar en cualquier estación móvil. En este Basic de Adobe Premiere Pro vamos a aprender un flujo de trabajo profesional para la edición de vídeo. Descubriremos todas las herramientas necesarias tanto el montaje, sonido como color. En el primer curso haremos un acercamiento desde cero a Premiere Pro. Aprenderemos a crear archivos, importar proyectos y conoceremos la interfaz del programa a la perfección. En el segundo curso te enseñaré cómo crear secuencias y a usar tanto el canvas como el viewer. Profundizaremos en el uso del timeline y aprenderemos a titular todos nuestros trabajos. Con el tercer curso veremos en profundidad el montaje multicámara y el uso y la importancia del manejo de keyframes y máscaras. En el cuarto curso aprenderemos todos los trucos acerca de la corrección de color en nuestros clips. En el quinto curso indagaremos en el montaje de sonido en Adobe Premiere Pro. Aprenderemos a panoramizar, amplificar y te enseñaré que son los encabalgados. Por último, en el sexto curso aprenderemos todos los presets a tener en cuenta para exportar nuestro trabajo de una manera profesional. No es necesario tener conocimientos previos, pero cualquier experiencia con otro programa de Adobe puede facilitar muchas cosas. Empezaremos desde cero para que cualquier persona pueda comprenderlo y llegaremos a las partes más complejas del programa. Es necesario disponer de un ordenador con Premiere instalado, así como Adobe Media Encoder. Este BASIC va dirigido a todo aquel que le guste contar historias y quiere iniciarse en el sector audiovisual en la parte de la edición. También va dirigido a personas con conocimientos más avanzados que buscan una mejora en su workflow con otros profesionales del sector. Serás capaz de crear tus primeros proyectos audiovisuales en un tiempo récord y con excelentes resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!